¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El escalador... ¡Ah! ¡Recordéo! ¡Ah! ¡Oh, once in die! ¡Ay! ¡E why are you not! ¡Oh, once in die! ¡Si, pues un ojo! ¡Oh, ya eh! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Excepti nominan! ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Suprilo! ¡Ahen! ¡Ah! ¡Ahen! ¡Ahen! ¡Vaya, ya! ¡Muja! ¡Ahen! ¡Oh, en de acá! ¡Ay! ¡Ay! d ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Oh, tu te veo! ¡Esta! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ayuda, dale! ¡Ayuda, dale! ¡Ey! ¡Yale, dale, dale! ¡yo, cariño! ¡ mechanics, amigo! ¡Ey! ¡Ayuda, quiera! ¡Ayuda, chau! ¡Uygh! ¡VI, xd! ¡Ayuda! ¡Ah, ya, es para mi mismo Salud, saci de los. David, Dios te hace algo. De nada antes de... No puedo hacer algo. ¡Buenos días! Saludos, vamos al final. ¿Puedo hacer? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Saludos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! O y Ok ¿Qué oscales? Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! un problema Bailan ¡Gracias! Uplinko ¡Gracias! 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 ¡Creditas! ¡Felic! ¡Felic! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!